Fue en una vista pública la mañana de hoy en donde la Secretaria del Departamento de Hacienda reiteró la proyección de déficit de unos 100 millones de dólares de cara al nuevo año fiscal que comenzará el 1 de julio. La Cámara de Representantes apuesta a los nuevos recaudos como los será cambios a la patente nacional e impuesto en los muelles, la aprobación del Proyecto 1922 o Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno que declara una emergencia fiscal y a mediano plazo una reforma contributiva. Por eso se describe el próximo año fiscal como uno que contará con un presupuesto transitorio. Estamos atendiendo lo que es el recaudo sin nuevos impuestos a la ciudadanía, pero eso tiene que estar combinado a los gastos del gobierno. Si este nuevo presupuesto es una transición a un nuevo sistema contributivo, no puedo estar a mitad de año con los recaudos en el piso y tener que tomar decisiones nuevamente difíciles. Vamos a aprobar un presupuesto donde tengamos un safe zone, es decir, tengamos un poquito más de recorte por si la cosa no nos da en el camino en alguna de las proyecciones de recaudo que tenemos. En principio se habló de un déficit que superaba los 300 millones, producto de una baja en las arcas de hacienda el pasado mes de abril. Yo no creo que la tijera vaya a ser menos porque nosotros queremos recortar aún más, nosotros tenemos que prepararnos, no queremos sorpresas en el nuevo presupuesto. Así que no necesariamente nada más voy a buscar 100 millones, yo quiero buscar más de 100 millones de dólares. Un ejemplo, la enmienda que se le hizo la 1922 sobre el 10% de los contratos aumenta más el corte de gastos de contratos en el gobierno y es más de, genera mucho más de 40 millones que era lo que originalmente, o 22 millones que originalmente había establecido el Ejecutivo. En la vista se preguntó sobre la cantidad de dinero que el gobierno no logra captar producto de los incentivos a empresas y si estos créditos cumplen con su propósito. El Estado ha perdido por años sobre mil millones de dólares. Y sumaban entre todos 1.4 billones que se habían tomado, no recuerdo ahora si la fecha era 10, 15, no, no era más de 5, eran como 10, 12, no creo que llevan 15 años, pero eran 1.4 billones entre todos los créditos que existen, industria de cine, casco urbano, turismo, R&D. Peor aún, se desconoce si estos incentivos producen lo que supone. De otro lado, el representante Antonio Silva advirtió sobre consecuencias en una de las medidas que proyecta nuevos recaudos. Se lo adelanto, ya yo a lo mejor no estaré en la Asamblea Legislativa, pero lo va a verificar. Cuando implanten el IVU en los muelles, se terminó de liquidar la economía de Puerto Rico. Mientras, la patente nacional va rumbo a su eliminación. La patente va a tener cambios para este nuevo presupuesto rumbo a eliminarla en el presupuesto del próximo año. Pero sí va a tener cambios la patente para quitarle peso, especialmente al empresario local. Félix Alemán, Noticias 24.7